Bienvenidos al video series de Ankyo USA, cómo conectar sus altavoces a su recibidor. Hoy nos vamos a concentrar en cómo conectar las altavoces. Así vamos a comenzar. Primero vamos a reemplazar algunos datos importantes. Asegúrese de apagar el receptor y el amplificador. Desconecte el cable de alimentación del toma corriente. Preste mucha atención a la polaridad positivo con positivo y negativo con negativo. Ahora estamos listos para comenzar. Si usted está utilizando uno de nuestros paquetes de cine en casa, utilice los cables de los altavoces o utilice los cables de los altavoces nuevos o preexistentes. Note que en la parte posterior de su recibidor, todos los terminales son de colores precodificados, positivo a positivo, negativo a negativo. Si vas a conectar el canal central, conecte el cable positivo del altavoz al cable y el alambre positivo al recibidor. El cable negativo del altavoz al cable negativo. Luego, repita el mismo paso en la parte posterior de los altavoces. Para conectar los cables de los altavoces, desenrosque el terminal redondo hacia la izquierda. Inserte el cable del altavoz en la abertura. Ahora, apriete el terminal redondo hacia la derecha para apretar el terminal. Por favor, asegúrese de que el terminal esté agarrando el cable desnudo y no el asilimiento. Terminales de altavoces se utilizan para conectar a un receptor recibidor. Última, conectaremos el subwoofer. Utilice el cable RCA para conectar la línea de salida del preamplificador de subwoofer al receptor terminal en el recibidor. Ahora ya puede conectar el receptor al recibidor. Para ajustar el subwoofer, utilice el control del nivel de salida entre parte posterior del subwoofer. Ahora ya puede conectar el receptor al recibidor. Para ajustar el subwoofer, utilice el control de nivel de salida en la parte posterior del subwoofer. Por favor, vea nuestros otros videos y muchas gracias por su atención.